que acudan hasta la oficialidad del registro civil más cercana y lleven sus actas de nacimiento, su identificación con fotografía, sus estudios prenuptiales a aquellas personas que no viven juntas y no tienen hijos. Quienes ya viven juntos y ya tienen hijos, ya no es necesario los estudios prenuptiales. Y en esta ocasión se puso como requisito no obligatorio las pláticas prematrimoniales que les está impartiendo el DIF por gestión de la señora Tere. Ella quiso aportar en esta ocasión un regalo extra que son las pláticas prematrimoniales. Ella lo da como un regalo, en estas pláticas se habla de violencia intrafamiliar, se habla de cómo comunicarse efectivamente con la pareja para poder tener un matrimonio muy duradero. Entonces sí es muy importante aclarar que las pláticas son un requisito no obligatorio. Aquellas personas que profesen otra religión, aquellas personas que decidan no tomarlas porque no es así su deseo, de todas formas se les va a proporcionar el trámite gratuito del matrimonio. Entonces a mí me gustaría que todos tomaran esto como un regalo de la señora Tere Álvarez del Castillo para que estén más informados sobre la situación en la que van a entrar y sobre los derechos y las obligaciones que van a adquirir. Sin embargo, si no las toman, repito, esto sigue adelante.